En Radiante somos diogenizantes, diogenizantes de verdad. Sean bienvenidos, videoescuchas, a este nuevo capítulo de Radiante en su vertiente reciclante porque recordemos que esta es parte de una serie de programas especiales donde nos dedicamos a buscar aquellos elementos que son considerados basura o de desecho, mucho plástico. Y con ellos nos abocamos a la tarea de fabricar, confeccionar, construir, inventar instrumentos musicales u objetos sonoros. Ya sean algunos que copiemos de los que existen u otros que inventemos nosotros o que estén basados en. En esta oportunidad haremos unos membranófonos. Así que atención que vamos a requerir los siguientes elementos. Un tarrito puede ser un envase de yogur como este o de leche. Este en particular es de este plástico duro, es de plástico PP, que son los derivados de propilenos. También vamos a usar este tipo de bolsas. Que es un plástico flexible pero resistente. No es exactamente el mismo de las bolsas de feria, sino que es un poquito más resistente. Tubitos de cartón que son de las toallas, de papel o del papel higiénico también. Bien, comenzaremos usando el tarrito. Lo que vamos a hacer es un membranófono. Los membranófonos son aquellos instrumentos cuyo sonido se logra a partir de una membrana que vibra. Una membrana, por ejemplo, el parchecito del tambor. Se hace un parchecito acá. Una membrana y se toca. Los membranófonos son de los instrumentos quizás más antiguos que también se conocen en la humanidad. Y requieren una gran pericia para hacer y muchas habilidades. Pero aquí lo vamos a hacer de una manera lo más simple posible para que sea replicado por ustedes. Además, vamos a necesitar los siguientes materiales. Cinta adhesiva transparente y tijeras. Las recomendaciones de siempre es, al cortar y al hacer el instrumento en general, por favor, si necesita, pida ayuda al manipular elementos como las tijeras. Pida ayuda a una persona grande, mayor, responsable, que le pueda prestar su colaboración. ¡Empecemos! La idea es que tomemos el tarrito y este plástico va a ser las veces de membrana. Entonces se toma el tarro, se pone el plástico y ya estamos. Pero no, ahora viene lo complejo. Que esto sí requiere cierto manejo, cierto esfuerzo, cierta pericia. Que es, la idea es que esta membrana, este plástico que estamos usando como membrana, quede lo más tensa posible, lo más estirada. Lo más tensa posible en el tarrito. Buena, compadre. Para ello nos podemos ayudar por cinta. Tenemos los elementos ahí. Los fijamos. Y fíjense que yo, por lo menos, como lo hago, y me ha resultado, más o menos, pero me resulta. Tomo el plástico. Es un trozo más o menos de esta forma, más o menos. Lo pongo en la boca del tarro y tengo tomado acá, tengo tomado acá y empiezo a dar vueltas. Lo empiezo a apretar, hacer como una especie de torniquete. Y luego lo voy distribuyendo en la medida en que me quede lo más estirado. Yo mismo tiro de este extremo y de acá, lo tiro hacia abajo para que me vaya quedando el parche estirado. Se dan cuenta que está arrugado, eso quiere decir que falta estirar por este lado y por este lado la membrana. La idea es que quede lo más lisa y tensa posible. Fijamos por mientras con una cinta adhesiva de papel, o puede ser la transparente delgada. Lo fijamos bien, bien pegadito, y empezamos a estirar del otro lado. Damos vuelta, estiramos. Y ahora podemos poner un poquito de esta cinta. Que me parece que esta cinta tiene más pegamento que esta otra. Escuchamos nuevamente este ruido. Lo fijamos ahí al cuerpo del tarrito. La otra parte la estiramos. Hacemos el mismo procedimiento. Lo fijamos. Y ahora, muy importante, de esta parte está pegado. Pero de acá nosotros podemos, de esta parte podemos seguir estirando. Estiro, estiro, estiro. Y ya va agarrando una tonicidad. O sea, sigue siendo ruido. Sigue teniendo muchos parciales armónicos. Pero se escucha por ahí como unos armónicos que resaltan más. Va adquiriendo cierta tonicidad el sonido. Esto es importante. Volvemos a estirar lo más que podamos. Y fijamos. Solamente para reforzar. Y para que quede más estirada todavía. Tomamos de los lados que no hemos pegado del todo. Estiramos. Y fijamos. Acabamos de pegarlo alrededor con la cinta adhesiva transparente. Muy pegajosa. Fíjense esto que tenemos acá. Ajá. Miren esta maravilla. Estos son los típicos palitos para sushi. Que son desechables. Los tomamos. Ahora, si usted no quiere ocupar unos que estén sin uso. Si comió sushi o encuentra unos de estos por ahí. Los lava muy bien. Los deja que se seque. Y los puede usar. Y con uno de estos palitos. Aunque parezca que está muy estirado. No está del todo estirado todavía. Porque cuesta mucho realmente. Lo que yo hago. Porque tengo esa facilidad. Como tengo la mano grande. Puedo tomarlo de los costados. Y apretarlo. Apretar lo que sería la membrana. Hacerla para abajo. Para que aquí quede más estirado. Ya es cuando gano un sonido más agudo. Suelto. Baja. Aprieto. Sube. Ahí quedó. Ahí está el tarrito. Usted puede ser más creativo. Más creativa. Y de hecho incluso. Algo que yo no hice. Pero que usted sí puede hacer. Es ponerle algo adentro del tarrito. Obviamente antes de poner la membrana. Le echa. Un rellenito. Piedras de colores. Lo que siempre digo. Pelotitas. Algo que suene. Y. Mientras lo toca. Lo puede agitar. Y hace. Un sonidito ahí. Vamos con el segundo. Que es prácticamente lo mismo. Pero. En pequeñas unidades. Tubo de cartón. Muy común. Podemos tomar un trozo solamente de este plástico. Igualmente lo fijamos. Pero como este tubo de cartón. El material no es tan resistente. Como este plástico duro. Por lo tanto. Tenemos que tener más cuidado. Al poner. La membrana que usemos. En uno de sus extremos. Sin hacer demasiada fuerza hacia abajo. Porque el tubo se nos cae. O hasta se puede romper. Lo mismo. Podemos. Podemos hacer. Este torniquete acá. Este otro torniquete. Por este lado. Lo estiramos bien. Igual como este tubo de cartón. Se va a deformar más fácil. Por lo tanto. Tratemos de mantenerle una forma. Lo más homogénea posible. Lo más pareja posible. Y ahora. Fijamos uno de los extremos. Listo. Ahí quedó. Le pusimos cinta transparente. Por alrededor. Tratando de que sea bien tenso. Igual se deformó un poco. Miren. Si se fijan. Si se fijan. Esto no es una circunferencia. Se deformó. Pero aguanta. Ahora. Fíjense. Yo hice este ahora. Pero antes también había hecho otros. Y. ¿Cuál es la gracia? Que son. De distinta longitud. ¿Qué efecto tiene eso? Para que los. Para que queden los tres fijos. Podemos usar los tres así. Los podemos envolver con cinta. O bien usar otro tarrito. Pero este. Está desfondado. Vamos a introducirlos. Para que este sea como el armazón del instrumento. Ahí están los tres más o menos. Si se fijan. Entonces. Tienen distinto sonido. O distinta altura. Porque ustedes saben que los membranófonos también se afinan. No es solamente ruido. Tienen que dar. Como unos armónicos específicos. Y tiene distinta afinación. Y eso depende del largo del tubo. O también de la tensión. Ya. Aquí no me quedaron muy tensos estos la verdad. Por eso suenan un poquito como apagados. Pero este si me quedó más tenso. Yo tengo mis membranófonos. Con los cuales puedo jugar y tocar. Oh. Oh. Qué chiste. Buena. Oh. Un último apunte. Para que quede más bonito. Todo más presentable. Esto usted también lo puede envolver. O lo puede pintar. Lo puede poner un cordelito acá. Yo sé que usted puede hacer todo eso. Más bonito. Si este lo va a envolver. Quizás déjele sin envolver esta parte de arriba. Para que yo. Para que uno pueda bajar. El parche y estirarlo también de vez en cuando. Y así tiene. Ya un instrumental. Hecho a partir de. Elementos de desecho. Y reutilizados. Ahora viene a veces reflexión. Se dice por ahí. Alguien puede criticar. Y dice. Ah. Pero si tú usaste unos plastiquitos por ahí. No vas a salvar el mundo. Por hacer eso. No. Pero. Es mejor que no hacer nada. Es un paso más. Esto perfectamente. Pudo haber ido a la basura. Es probable que en algún momento. También vuelva a ir a la basura. Pero le estamos dando un uso. Estamos extendiendo su. Vida útil. Y con algo tan significativo. Como una propia creación. Ya. Continuando. Con nuestra propuesta. Didáctica. Creativo didáctica. Vamos a intentar. Graficar de alguna manera. El sonido de los instrumentos. Que acabamos de hacer. Del tambor. Y de los tamborcitos más chicos. Que pueden ser. Le podemos llamar tamborines. Por ponerle un nombre. Atención. Que este puede dar sonidos. Dos. Al menos. Dos tipos de sonidos distintos. De altura fija. De altura variable. Como es un golpe seco. Vamos a hacer. Un. Un solo elemento. Se ve ahí. Tambor. Y. Ese va a ser. La señalización del golpe. Un rombo. O podemos pintarlo también. Ese es el sonido fijo. Para el sonido variable. Puedo hacer. El mismo rombo. Pero le hago. Una línea ascendente. Una curva ascendente. Cuando. Lo tocamos. Y sube. Y sube el tono. Y. Otro rombo. Y una. Y una ligadura. Descendente. Entonces. Ahí está el fijo. Ahí está cuando sube. Twin. Y aquí cuando baja. Twin. Para los tamborines. Podemos usar. Quizás el mismo color. O otro. Eso depende de usted. Podemos ocupar. Los mismos símbolos. Pero más pequeños. Unos rombos más pequeños. Y. Quizás. Ahí ya estamos insertando. La dimensión. Vertical de la música. Las alturas. Entonces. Más abajo. Los sonidos más graves. Al medio. Los medios. Y más altos. Los sonidos. Que nos suenen. Los sonidos que nos suenen. Más agudos. De este conjunto. Hasta ahora tenemos. Estos. Estos sonidos catalogados. Este es como nuestro catálogo. De sonidos graficados. Lo cual nos sirve. Como les decía. Para juntar. Lo visual con lo auditivo. Hacer una integración total. La creatividad. Y porque después. Nos va a servir como material. Para construir. Alguna música. Alguna obra musical. Una composición. Escribiendo nuestra propia partitura. Con nuestra propia. Notación. Nuestra propia manera. De anotar la música. Quedó tenso. Pero pudo haber quedado más tenso. Si alguien conoce. Alguna otra manera. De asegurar. Que quede tenso. Y fijo. Por favor. Déjelo en los comentarios. Porque nos sirve a todos. Estas son. Las mentes. Son propuestas. Que para que a partir de acá. A usted. Le empieza a funcionar esto. Y bueno. Video escuchas. Hasta acá. Este capítulo. Próximamente. Haremos otro. Con otros tipos de instrumentos. A partir de desechos. O elementos cotidianos. Por eso son cotidiafonos. O quizás. Reciclófonos. Si le gustó. Le pone like. Si quiere. Se suscribe. Pone la campanita. Comentario. Compartir. Y todas esas hierbas. Y nos vemos. En una próxima misión. De Radiante. Su emisora. Reciclante. Estimulante. Buena compaire. Buena compaire. Buena compaire. Buena compaire.